Después de esta reflexión hermosa y amorosa, ahora sí vamos a ver otra batalla de la Nacional de Red Bull de Colombia y es Fat N vs. El Urco. El Urco. Vamos a ver. No conozco a Fat N, no tengo el gusto, honestamente. A Urco sí, ya sé que Urroco es magia pura. Pero vamos a ver esta batalla y a ver qué tal se da. 3, 2, 1. La temática es danza, ahí voy a poner a bailar, un vals con la muerte a este pedazo de animal, porque yo lo mato encima de la tarima, bailé una danza con la muerte. Espérate, voy a quitar el beat de fondo, skipper, chingada madre, a ver otra vez. 2, 1. La temática es danza, ahí voy a poner a bailar, un vals con la muerte a este pedazo de animal, porque yo lo mato encima de la tarima, bailé una danza con la muerte y le hice el huracán Katrina. El huracán Katrina, bro, ese que me contó, yo sí que le pegué con muerdo, Dios no pegó, el rock 12 lo dejó, la danza ganó yo, porque todo el mundo sabe, sin negro no hay guaguancó. La temática es muy chido. Yo sí tengo ganas, yo sí tengo chispa, el fan diga viene, me sueltan las mismas, yo no puedo bailar, pero mira, hoy bailo con la pista. Bailo con la pista, manito encima el free, yo sí que ya se partí, que baila con la pista, la pista viene hacia el beat, porque la pista baila, pero ella baila por mí. Yo también la puse a bailar en el momento indicado, en el Movistar bailo tanto descarado, que termino saltando en el lugar más sagrado. Lugar más sagrado, pero este rapper no me habló, por eso yo le gano este tombo, este hace parte. Dije, dije, qué mierda, güey, dije, como que este rapper no me ha, dije, ah, qué mamón, pero dijo, no me habló, yo dije, ah, ok, ok, ok. Este rapper no me habló, saltando en el lugar más sagrado, lugar más sagrado, pero este rapper no me habló, por eso yo le gano este tombo, este hace parte del montón, le gano con toda su gente, este es fruco con su gran combo. Por eso yo lo mato, literalmente me he sonado escuadido, porque siempre se estaba con otro. A mí me siento negro, lo veo muy pálido, le gané con el paso del invalido. ¡El invalido lo siento! Yo sí que le gano en el momento. Se mamó. Y se lo vamos en 3, 2, 1, le go. El paso del invalido. Se gana fatiga porque tiene más talento. El paso del invalido lo hace en todo momento. Yo bailo y ando a breakdance al mismo tiempo. ¿Qué pedo con el espíritu del invalido? Eh, güey, eso ya es abusivo, güey, eso ya es abusivo, como sabes que no te pueden responder, güey. Ah, se mamó, güey. No me hables de danza, que eso no es un desafío. Si a ti no te alcanza, por eso mato a este crío. Estaba en una fiesta, en un party mío. Y las pirobando bailaban conmigo, bailan encima mío. ¡Uhhh! ¡Ja, ja, ja! El urco es amazing, güey. ¿Cómo hace una virtud todo? Esa es la real. Mentira, eso es mentira. Los james se lo querían perrear. No bailó con la más fea. Él le empezó a ignorar. Lo malo es que la más fea es la que más sabe bailar. Yo bailé con ella, mi bro. ¿Tengo barras? Y eso fue ahora lo que pasó. Yo bailé con la más fea. ¿Y sabes por qué, mi bro? ¿Por qué? Porque en la fiesta fue la única que me arrastró. Última. ¡Te arrastró, te arrastró, mi bro! Él dice que la baila, que la baila, que bailó. Pero mejor bailo yo. Puse a bailar a la silla hasta su silla me eligió. ¡Tiempo! No, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Oye, güey, me sorprende que el freestyle de Urko es muy limpio, güey. Me gusta mucho cómo improvisa el Urko, güey. El Fat N rapea muy bien, ¿eh? El libre, el libre. ¿Está listo, Fat? ¿Está listo, Urko? Me gusta el style del Fat N. Aprende de freestyle moment. ¡Vamos, chumó! ¿Eh? ¡Vamos, chumó! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a rapear de una forma coherente! Entre nosotros dos, yo soy diferente. Tú eres Urko, me elegiste, no tienes miedo a la muerte. Porque la muerte es negra y yo soy de negro permanente. ¡Calla, calla, 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 mi bro! Porque sabe gritar, pero no sabe rapear. Yo soy mejor que el bro. Y soy menor. O sea que la fama de hoy en día la tengo yo. ¡Cállate, mi pana, que soy un buen MC! No le tengo miedo a la muerte, eso me dijo. ¿Sabes por qué te elegí? ¿Sabes por qué te reté? Porque como inválido yo reto la muerte de pie. ¡Oh, qué! ¡Vamos, Urko! En tres, dos, uno... Es ocho, es ocho. Por eso este men ahorita no me aguanta. No tiene nivel. Por eso yo creo que no es hombre. Este viene del hombre. Eres tan malo perro que Red Bull no respeta ni tu nombre. ¡Oh, qué! ¡Ni tu nombre, tarao! ¡No, mejor yo soy un desgraciado! Es más, yo soy tan bueno en el condado que voy a ganar Red Bull y con el nombre censurado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, tarao! ¡Yo! ¡Qué pedo, güey! ¡Eh, a todos los de esa parte los conozco, güey! ¡Tiene ahí! ¡Cállate, claro, menor! ¡Yo tengo el flow! ¡Tú no tienes talento como Facho! ¡Lo logró, ya! ¡Facho te mató! ¡Qué hombre, qué hombre! ¡Yo conozco mujeres con huevos más que vos! ¡Conocen mujeres con muchos huevos que yo! ¡Como la que está ahí sentada que también representó! ¡Para que me digas, Juana, si usted me ganó, una mujer te ganó! ¡Y eso no lo dije yo! ¡Ahí! ¡Es sencillo! ¡No voy a explicar! ¡Por eso este me fue a mi actitud! ¡Cómo! ¡Este me rapea y no tiene la sangre azul! ¡Una mujer tiene más ovarios que tú, Red Bulls! ¡Ay! ¡Es que yo no tengo varios, mi bro! ¡La verdad es que esa es la razón! ¡Una mujer me ganó! ¡Se ganó mi motivación! ¡Es mi mamá ahí parada y fue quien robó el corazón! ¡Maricón! ¡Esta es mi improvisación! ¡Yo tengo tanta canción que tu madre me quiere más a mí que a vos! ¡Que lo vayas de mi pana! ¡Que si bien lo siento, soy el único que lo pinta en un lienzo! ¡Es un final y comienzo! ¡Mi mamá está tan orgullosa de mí! ¡Y que lo expresa en silencio! ¡Ay! ¡Última! ¡Nillo normal! ¡Que mi madre te quiere genial! ¡Que te quiera mi padre! ¡Eso no es amor real! ¡Eso no es amor porque hagan una cama igual! ¡Wey! ¡Qué pedo con el burco! De repente sí me sorprende bien machín, güey. El sexo no es amor porque hagan una cama igual. ¡IQ! ¡Ah, buena batalla, eh! Ninguno se dejó. Creo que a Urko le cuestan ciertas entradas, güey, donde no termina de armar bien, donde no pone atención al formato y salienta a cuatro nada más y deja pasar mucho el tiempo. Creo que ese tipo de detallitos es lo que podrían terminar decantando la batalla para Fat N, güey. Desde, tres, dos, uno... ¡Se la lleva a Fat N! Sí, aparte rapeó muy bien. ¡Aplauso para a Urko, juega ahí! Aparte rapea muy bien el Fat, güey. El Fat N. No sé qué iba a decir, güey. ¿Qué chingos iba a decir? No sé. Pero lo hicieron muy bien, güey. Lo hicieron muy bien ambos, honestamente. Para hacer la primera ronda de Fat N con 17 años, dicen aquí en el chat. ¿Es la primera nacional que tiene Fat N o es la segunda, güey? Yo no me acuerdo de él. Pero rapea muy bien, güey. Y me gusta cómo va armando las frases. Cómo de repente deja... De repente deja una sílaba volando, güey. Y luego la termina completando con la siguiente oración y así. Está muy chingón. La neta sí arma muy perra las frases. Me gustó, me gustó, me gustó. Siento que a Urko empezó muy bien. Y ciertas entradas le costaron la victoria o la réplica. O sea, ciertos bajoncitos que tuvo. Y en estas batallas que son más cortas, pues todo ese pedo cuenta. Y al final te termina pasando factura. Pero también lo hizo muy bien Urko. Que siempre que se rifan en un escenario o en las plazas, la neta, le mete macizo. Así que muchas felicidades también al buen Urko que se rifó. Que lo hizo muy bien por segunda nacional consecutiva. Y felicidades al Fat N. Que también llegó a la final, ¿eh? Subcampeón de este torneito. Hermosos. Ay, parece que les dije que les besaba el chiquillo. Ah, no, no, no. Respeto, respeto.